Muchas gracias. Y en diálogo exclusivo con Idania Chirinos en la tarde de NTN24, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que su país está cerca de la restauración de la democracia. El mandatario interino afirmó además que hay un gran descontento entre los militares con el régimen chavista. También se refirió a la presencia de grupos irregulares en Venezuela, entre ellos el ELN, e hizo un llamado a los venezolanos para que salgan mañana a las calles. Si esto fuera fútbol, estamos en los últimos minutos del partido y la democracia está ganando por amplio margen. Ahora continúa una situación de secuestro, continúa una situación de dictadura en el país, solamente sustentado por algunas pocas armas que mantiene secuestrada la República. Lo que debe también saber el mundo es que el 70 u 80% de la familia militar está absolutamente descontenta, o más descontenta que el resto de la población, porque han visto cómo degradan tristemente su uniforme, no ellos, sino este régimen. ¿Qué pasó con esos funcionarios? ¿Habían entrado? ¿La gente no lo permitió? ¿Qué ocurrió? Preguntaron por mi esposa, preguntaron que si estaba en la residencia, que si estaba mi hija ahí, dieron, merodearon por la organización, entre otras cosas. ¿Por qué hacen esto? De nuevo, para tratar de intimidar. Cuando hablamos de soberanía dentro de esta amnistía, ¿qué significa? ¿Que Venezuela va a dejar de ser un refugio de delincuentes y de terroristas? ¿Que no va a albergar a cabecillas o a terroristas que van a entrenar a otros en territorio venezolano, como está haciendo el ELN o como hizo la FARC en un momento? Que ningún irregular pisotee en nuestra tierra y no albergar mucho menos, porque sabemos lo costoso que ha sido para nuestro hermano país Colombia a este tipo de delincuentes y terroristas. Marcha convocada para este sábado, me gustaría no despedirlo sin que hiciera esa convocatoria y sin que habláramos de ese día, que por lo menos esperamos sea tan grande, tan impactante, como lo fue la marcha y la concentración del 23 de enero. Verán el sábado entonces en todo el mundo de nuevo a venezolanos gritando por libertad.